Dentro del marco del Día Mundial del Docente, la Sección 21 de Maestros, que dirige Guadalupe Salinas Garza, hizo un público reconocimiento a cuatro distinguidos mentores de Nuevo León. Por tal motivo, el diputado de Nueva Alianza, Rubén González Cabrieles, presentó un punto de acuerdo ante el Pleno del Congreso local para que los legisladores se sumaran al reconocimiento de los maestros. El primer maestro que se mencionó como galardonado para este año 2015 fue el maestro Luis Raúl Cantú Cañamar. Maestro también homenajado el día de ayer fue el maestro Américo Marín Saldívar. Y también las maestras, dos maestras, excelentes maestras de una amplia trayectoria, como son la maestra María Elena Villarreal Pérez y la compañera maestra Ruth Cordero Bencomo. El diputado Rubén González Cabrieles afirmó que la relación del Magisterio de Nuevo León con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón será de respeto mutuo, y así siga siendo el Estado punta de lanza en la educación en México. En Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.